Tú dices que me amas, que en tu vida regalas, que soy para ti lo más preciado en el momento Tú dices que me amas, que en tu vida regalas, que soy para ti lo más preciado en el momento Pues claro que te quiero, pero la calle me llama, el dinero me llama Tú dices que me amas, pues claro que te quiero, pero la calle me llama El dinero me llama, tú dices que me ama Relajada en un jacuzzi, una bolsa Gucci Cremas de victoria se untaba en su pussy Aquí tu vato firme, sé que tengo que irme Mija no se agüita, lemme jeando all my business Peleas y más gritos, muévete o te quito Me dice con coraje porque eres tan maldito Pelearme ya no quiero, se siente bien culero Entiende mamacita, soy un perro callejero Y mientras hago feria, las putas hablan mierda Perras envidiosas son un cero a la izquierda Sabes que te amo, besos y regalos Perdóname chiquita, ya no quiero ser el malo Tú dices que me amas, que en tu vida regalas Que soy para ti lo más preciado en el momento Tú dices que me amas, que en tu vida regalas Que soy para ti lo más preciado en el momento Pues claro que te quiero, pero la calle me llama El dinero me llama, tú dices que me ama Mija, me seduces con tus labios dulces Me olvido de las calles y me pierdo en tu perfume Tu carita me fascina y como caminas Cogiendo en el shower, en la sala, en la cocina Bien borracho todo el día, borracho con tus besos Y no es interesada, pero le encanta el dinero Es adicta a los taleros, maneja carro nuevo Y si quiero un favorcito, está presente luego, luego Aquí sabes que no hay falla, sabes que te quiero Adicto yo a tus besos, tú me llevas hasta el cielo Aleluya, más dinero, sabes que te quiero Y como dice el dicho, mami sin ti yo me muero Tú dices que me amas, que en tu vida regalas Que soy para ti lo más preciado en el momento Tú dices que me amas, que en tu vida regalas Que soy para ti lo más preciado en el momento Pues claro que te quiero, pero la calle me llama El dinero me llama, tú dices que me amas Pues claro que te quiero, pero la calle me llama El dinero me llama, tú dices que me amas Yo no lo niego, mami tú sabes cuánto te quiero Pero la calle me llama, mi mente sobre el dinero Te extraño cuando no estás, cuando a la calle me voy Estoy bien firme contigo estoy, tú me conoces Como soy, tus besos son los que me tienen loco Sé también que tú me quieres, se te ven los ojos Eres bien firme conmigo, por eso es que tú me encantas Por eso me la rifo, a mí la calle no me espanta Tienes lo que yo busco, no necesito más Pasando en la calle, haciendo hojales baby Vuelvo pa' atrás, no te preocupes chiquita Te quiero y sabes que sí Y en esta línea te escribí por lo que siento por ti Yo Gracias por ver el video